Coronavirus, te meto un bofetón, te meto un bofetón Si me vas a desnudar, te meto un bofetón, si me vas a dar la mano, lavatela con jabón Sé que pensarás que yo soy un bobolón, es que sufro tranquilidad y tomo precaución Cuando salgo a las 7 es lo primero que yo miro, seguido siendo por el coronavirus Si me respiran hasta rápido me viro, le digo tapate la boca mientras más lo miro Que tocaste, eso no sabemos, y que traíste, eso no lo vemos Aunque se marca, eso no lo miro, el de al lado mío tiene síntomas de coronavirus Te meto un bofetón, te meto un bofetón, te meto un bofetón La batela con jabón, la batela con jabón De coronavirus, de coronavirus, de coronavirus, de coronavirus, de coronavirus Coronavirus, coronavirus, coronavirus Te duele la garganta, también el casco, tiene más calor que un bote de tabaco No puedes respirar y no para de docer, la menta de decirte que fue la persona de ayer Quédate en tu casa y no hagas como en China, que ellos te saludan en la cara con saliva Si bajas tú no es tal vez, tápate el amor, estoy tomando en serio las medidas de precaución Cardiaco, hipocondriaco, me siento mal y yo me alarmo, me empiezo una gripe Y yo me cago porque pienso que es Coronavirus Te meto un bofetón, te meto un bofetón De coronavirus La batela con jabón, la batela con jabón Coronavirus, de coronavirus De coronavirus Coronavirus, de coronavirus Coronavirus, de coronavirus J-D-O Oye ciervo, ponte en serio, chico Bueno, si vas a estornudar, tápate la boca Mira vos, lávate las manos